Ricardo Anaya y Javier Corral son hasta el momento los únicos candidatos registrados a ocupar la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, así lo dio a conocer el dirigente estatal del Albe Azul, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien precisó que este proceso de renovación se estaría definiendo el próximo 16 de agosto. En conferencia de prensa, el líder panista aseguró que la renovación del Comité Ejecutivo Nacional se consumará en un marco de total transparencia, en donde sea la determinación de la militancia la única vía que defina a quién estaría dirigiendo al pan de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Chávez Zavala dijo confiar en que por lo menos un 80% de la militancia panista participará en el proceso interno que estaría definiendo al nuevo líder de Acción Nacional. Comentó que serán 95 centros de votación los que serán colocados. Asimismo, resaltó que este proceso no llega a los 113 municipios que comprenden al estado de Michoacán, debido a que las localidades en las que existe un padrón menor a 30 afiliados son omitidas. Con información de Julio Vargas, Voz, María Selvarela.